A 19 a 100 de la cifra de muertos por una serie de ataques contra iglesias ortodoxas y una sinagoga en la región rusa de Dagestán en el Cáucaso Norte. El gobierno de la zona de mayoría musulmana declaró tres días de luto y el Kremlin expresó sus condolencias. La fase intensa de los combates contra Hamas está llegando a su fin. Esto dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aunque aclaró que eso no significa el cese de la guerra contra el grupo islamista, sino que el despliegue de las demás fuerzas en la frontera con Líbano. Cuenta regresiva para las elecciones legislativas anticipadas en Francia. Los partidos destapan sus últimas cartas a medida que se acerca la primera cita electoral de este domingo. La extrema derecha presentó este lunes su plan de gobierno y Macron intenta quitarle votantes. Tenemos reporte. Bienvenidos a una nueva emisión informativa en France 24. Los acompaña Daniela Blanton. Muy buenos días para todos. Comenzamos en Rusia, en la región de Dagestán, en donde ya son 19 las víctimas mortales que dejan los ataques simultáneos contra iglesias ortodoxas, una sinagoga y una estación de policía en dos ciudades del Cáucaso norte. En ataques coordinados, hombres armados irrumpieron el domingo con armas automáticas en los centros religiosos, dejando hasta el momento 15 policías y cuatro civiles muertos. El Kremlin expresó sus condolencias por el hecho y el gobierno local declaró tres días de luto, mientras avanzan las investigaciones. Se llevarán a cabo posteriores medidas operativas de búsqueda e investigación hasta que se identifique a todos los participantes de estas células durmientes y, por supuesto, se habían estado preparando incluso desde el extranjero. Me gustaría pedirles a todos ustedes, queridos dagestaníes, queridos huéspedes de la República, que mantengan la calma. La situación está ahora bajo el control de las autoridades gubernamentales y las fuerzas del orden. Y para continuar desarrollando esta información, nos adentramos ahora en la región de Dagestán, en donde a finales de octubre también fue atacado un avión proveniente de Tel Aviv que había sido obligado a aterrizar. Esta República rusa en el Cáucaso norte, con su mayoría musulmana, es regularmente blanco de operaciones antiterroristas rusas, algo que le cuesta mucho dinero a Moscú. De allí también han salido muchos combatientes del Estado Islámico. Más en el siguiente informe. El 29 de octubre de 2023, pasajeros de un avión proveniente de Tel Aviv filmaron como una multitud hostil invadía el aeropuerto de Mahashqalá, en Dagestán. Gritando consignas antisemitas, la turba buscaba personas del vuelo de Tel Aviv. Las autoridades rusas acordonaron el aeropuerto. 60 personas fueron arrestadas y nueve agentes de policía resultaron heridos. Anidada en las montañas del norte del Cáucaso y bordeando el Mar Caspio, es una de las 22 repúblicas de la Federación Rusa. Su población, mayoritariamente de habla turca, fue anexada al Imperio Ruso en 1860. Con una población de más de tres millones, es la república más poblada del Cáucaso norte. El 85% de su población es musulmana, en su mayoría sunitas. Limita con Chechenia y es un foco del islamismo radical desde los años 90. La insurgencia fue duramente suprimida por Moscú en el 99. Dagestán ha proporcionado miles de combatientes para la yihad desde 2012. En 2017, Rusia se convirtió en el principal país de origen de combatientes extranjeros que llenaban las filas del grupo Estado Islámico. Dagestán también es la república más subsidiada por Moscú, que proporciona el 70% de su presupuesto anual, por delante de Chechenia y Crimea. Vamos a cambiar de información. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en una entrevista televisada que los intensos combates en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, están a punto de terminar. Pero eso no significa el fin de la guerra. El objetivo, según el mandatario, sería concentrar sus tropas en el Frente Norte y lanzar una ofensiva contra libano. Más en el siguiente informe. Mientras las protestas antigubernamentales no cesan en todo el país, Benjamin Netanyahu, en su primera entrevista con una cadena israelí desde los atentados del 7 de octubre, respondió a las preguntas de los periodistas del canal 14 local. Dijo que tras nueve meses de guerra en Gaza, la autodenominada fase más intensa de los combates contra Hamas estaba a punto de terminar. Tras el final de la fase intensiva, tendremos la oportunidad de desplazar parte de las fuerzas hacia el norte. Y lo haremos, ante todo con fines defensivos, pero también para traer a casa a nuestros residentes evacuados. Si podemos, lo haremos diplomáticamente. Si no, lo haremos de otra manera. Netanyahu quiere aliviar la presión sobre Gaza para concentrar sus fuerzas en el Frente Norte, con Líbano. Hezbollah, respaldado por Irán, empezó a atacar a Israel casi inmediatamente después del atentado de Hamas del 7 de octubre. Desde entonces, Israel y el grupo armado Chiita han intercambiado disparos diariamente y las tensiones han vuelto a aumentar en los últimos días. La semana pasada, las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron que habían validado los planes operativos para una ofensiva en Líbano, lo que hizo temer una guerra a gran escala. Preguntado por la situación de posguerra en Gaza, donde los combates han cobrado ya más de 37 mil víctimas palestinas, según Hamas, Benjamin Netanyahu dijo que quería mantener una fuerte presencia israelí. Hay dos cosas. Será necesaria la desmilitarización en curso por parte de las Fuerzas Armadas y será necesario establecer una administración civil, con el apoyo y la gestión de algunos países de la región. Creo que es el camino correcto. Pero te diré lo que no estoy dispuesto a hacer. No estoy dispuesto a establecer ahí un Estado palestino. Aunque Netanyahu dijo estar abierto a un acuerdo parcial sobre la cuestión de los rehenes, reafirmó su objetivo primordial, la completa destrucción de Hamas en Gaza. Ahora vamos a Francia, que se alista para la primera ronda de las elecciones legislativas de este domingo. La extrema derecha presentó este lunes el plan de gobierno con el que espera ganar la mayor cantidad de curules posible en la Asamblea, mientras los funcionarios de Emmanuel Macron advierten del supuesto peligro que representa el triunfo de este movimiento. Para conocer más detalles, vamos a conectar con nuestra periodista en París, Erika Olavarría. Muy buenas tardes para usted. ¿Y qué nos puede contar primero que todo sobre este plan de la extrema derecha? Sí, ¿qué tal, Natalia? Recordemos que a Jordan Bardella y Agrupación Nacional, su partido se le critica que es poco claro que ha cambiado de ideas desde la izquierda y desde el gobierno. Son las críticas que llegan. Por lo tanto, hoy la idea era clarificar ese programa. Hay que decirlo que se parece mucho a lo que presentó la semana pasada frente a los empresarios en el MEDEF. Primero dijo que su gobierno iba a tener dos tiempos porque la Francia estaba muy endeudada y también porque hay un contexto en que él va a estar en cohabitación si gana, ¿no es cierto?, con el presidente Emmanuel Macron. Por lo tanto, no va a ser fácil poder poner en práctica su programa. Entonces, él dice que primero gastará un tiempo a dedicarse a las urgencias. Ahí está lo que es el poder adquisitivo, la seguridad y la inmigración, que son los temas fuertes de la extrema derecha. Y el segundo tiempo será para las reformas. Todo eso, mano dura. Primero, la reforma de las jubilaciones trató de ser más preciso ya que se le había criticado justamente si al final va a aceptar la reforma del presidente Emmanuel Macron, es decir, jubilación a los 64 años o si la va a reducir a los 60, como había prometido Marine Le Pen cuando era candidata presidencial. Pues no volvió a quedar claro. Dijo que 60 años para las carreras alargas y el resto progresivamente, obviamente llegando a 64 años si se hacen los cálculos. También enderezar la escuela, propone el uniforme, que no haya aparatos, pantallas en las salas de clase y muchas penas también para quienes se rebelen contra los profesores, seguridad para los profesores, en fin. Y también habló de la parte internacional con respecto a Rusia, que fue una pregunta de France 24. Él dijo que iba a seguir en la línea del presidente Macron actual, simplemente la línea roja es no enviar soldados a Ucrania ni tampoco armas de largo alcance que puedan tocar el territorio ruso. Erika, esto por el lado de la extrema derecha, pero también hay pronunciamientos por parte del presidente Emmanuel Macron, quien publicó una declaración el domingo en la que pide a los votantes que bloqueen los extremos. ¿Qué más ha dicho el mandatario en esta carta a los franceses? Sí, efectivamente, el presidente Emmanuel Macron ha sido una suerte de mea culpa en una carta que fue publicada en la radio France Bleu, que es una radio que llega a las regiones y también en la prensa regional, básicamente les pide que elijan el centro, que le den a él y a su equipo la oportunidad de seguir gobernando, de aplicar sus reformas. Dice, en estos siete años hemos hecho muchas cosas, denos la oportunidad, nos la merecemos, hemos permitido que aumente la competitividad de Francia, la atracción de capitales, aumenta o disminuyó el desempleo, aumentó la tasa de trabajo. Dice que, bueno, la extrema derecha divide a los franceses, que no es clara en sus proposiciones y que la izquierda tampoco es clara sobre todos los temas que tienen que ver con el laicicismo y con el antisemitismo y que además para financiar su programa, y eso es verdad, pero no tan globalmente, está obviamente pidiendo un aumento de los impuestos. El presidente dice que quizás no se entendió su decisión de llamar a elecciones anticipadas, que él ha aprendido la lección, ha entendido que las clases gobernantes están distanciadas de las clases populares, pero que él va a hacer algo diferente, que hay que cambiar la manera de gobernar, una promesa que ya nos recuerda tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales cuando tuvo su segundo mandato. Erika, muchas gracias por este informe desde París y a ustedes por quedarse conectados con nosotros.